¿Qué tal mi gente? Bueno, Rocío Carrasco recurre, como todos sabéis, las cosas son como son, ella paga, pero eso no quita que pague, para no tener el problema con la justicia, a su hijo David la pensión compensatoria de los miles de euros que ya sabéis, 13.000 y pico, pero eso no quita que ella reclame y vaya a ir hasta última instancia porque puede reclamar, tiene su derecho a reclamar y, bueno, de alargar y estirar un poco más la historia. Así que, bueno, vamos a ver exactamente qué es lo que ha pasado. Y es que, según dice Informalia, Rocío Carrasco presenta un recurso de apelación tras ser condenada por no pagar la pensión a su hijo. Y lo más curioso de todo esto, lo ligero que ha ido a pagarlo, al final parece ser que sí tenía ahorrillos, ¿no? O tenía, a ver, el que no tiene, no tiene, ya puede tener una familia superpotente, el que no tiene, no tiene. Y ella, pues ya sea de algún modo, lo que no se entiende es que haya cobrado dos millones por el primer documental, me imagino que algo cercano al millón y medio del segundo, vamos a poner que, oye, las audiencias iban más bajas y le han querido bajar el caché, 6.000 euros por programa, de todos los que ha ido de debates y demás y, salva mi historia, yo no lo entiendo sinceramente, como no ha tenido en el momento en el cual cobraba todo ese dinero durante esos dos años de documentales, ha ido pagando algo que para ella era calderilla, que el dinero no era para Antonio David, que era para su hijo, es lo que no entiendo. Bueno, Rocío Carrasco ha recibido en los últimos días una sentencia en su contra, no pagar durante 66 meses la pensión de su hijo. David, fruto de su matrimonio con Antonio David Flores, la hija de Rocío Jurado, ha sido condenada a una multa de 900 euros y a indemnizar al joven de 24 años con 13.200 euros. Sin embargo, la mujer de Fidel Albiac ha presentado, ante la adrencia provincial de Madrid, un recurso de apelación, tal y como adelanta este viernes la abogada Maica Vasco Mogorrón en sus redes sociales, en exclusiva, las cosas como son, la condena a Rocío Carrasco, tal y como recogimos el juez Juan Antonio Toro, titular al número 23 de lo penal de Madrid, condenó a Rocío Carrasco Moedano como autora responsable de un delito de impago de pensiones a su hijo David Flores Carrasco, el magistrado en una sentencia datada del 31 de julio, considera aprobado que Rocío Carrasco no ha pagado a su hijo los 200 euros mensuales a los que está obligada desde enero de 2018 por una decisión del juzgado de violencia contra la mujer de Alcobenda. Es decir que ella, por lo visto, se supone que ha pagado ese dinero, pero en teoría reclama y se lo tendría que devolver si al final el siguiente juez dijera lo contrario, ¿no? Se lo tendría que devolver, o sea, fiarse los rocambolescos de todo esto que asume que al final tiene que pagarlo porque lo dicen los jueces, le dan la razón de que debe de pagárselo y ella reclama, pero bueno, si es para tu hijo, ¿qué más te da? Ya se lo has pagado, ¿para qué reclama? Y todo es para fastidiar al padre realmente. El juez condenó a la madre de Rocío Flores a pagar seis meses de multa a una cuota de cinco euros diario, 900 euros en total, es decir, la pena más mínima. Endernizó a su hijo con 13.200 euros, malos intereses por todo el tiempo, 66 mensualidades, cinco años y medio, que no le ha pagado la pensión. En el juicio celebrado el pasado 28 de junio, Carrasco aseguró mediante su equipo legal que había intentado pagar a su hijo, pero que había tenido sus bienes embargados por la agencia tributaria. La acusación particular que representaba al hijo, David Flores, se retiró durante el juicio y he de recordar también que eso de los bienes embargados, vamos a ver, ella aparte del dineral que ha ganado en estos dos últimos años, que no lo entiendo, ¿vale? Porque es que no es decir que ha ganado 200.000 euros al año, no, no, es que estamos hablando de dos millones en un simple documental, más 6.000 euros al día por programa que al que ha asistido vendió, no sé si era Valdelagua o no, no recuerdo cuál era, disculparme el nombre, son tantos nombres al final de casas que tiene ella, este o lo otro que hemos hablado, que ya ni recuerdo, pero recuerdo que prácticamente las pocas propiedades que le van quedando heredadas de la madre de Rocío Jurado han ido siendo vendidas a lo largo de este tiempo y digo yo, ese dinero ¿dónde está? ¿dónde ha ido a parar ese dinero? Porque entiendo que la hacienda pública, si te ha embargado millones de euros que valen todas esas propiedades que llegará a un punto en el cual, que sí, que todo esto acontece a que no quiere dejar nada para los hijos el día que no esté y quiere venderlo todo, pero llegará un punto y todos los negocios lo lleva Fidel y el dinero lo lleva Fidel. Lo malo es que el día que por lo que sea no esté con Fidel, rompa con Fidel o lo que sea, se va a ver con una mano delante y otra atrás. Y luego dirá, familia ¿dónde está ahí? Y ahora vas a buscar a familia. Bueno, no obstante, recuerdo que Amador Moedano dijo que si algún día la necesitaba, que ellos estarían ahí seguros y hablaba en nombre de todo. O sea, para que veáis al final que pese a haber tenido un documental en contra, Amador Moedano y compañía, se brindó, se brindó. Igual que hemos hablado cosas que no nos ha gustado de Amador, se brindó, la verdad, las cosas como son, se brindó a decirle que si algún día quería volver a la familia, que es que estaban las puertas abiertas. O sea, más no se puede pedir, ¿no? Bueno, en el juicio celebrado el día 28 de junio, como decía Carrasco, aseguró mediante su equipo legal que había intentado pagar a su hijo, pero que tenía todos sus bienes embargados por la agencia tributaria. Y la cuestión es, vale, ¿y tú cómo has ido viviendo el día a día? Porque, oye, te hemos visto de fiestas, eventos, oye, tu ropa de marca, yendo a teatros, a cine, no sé, el que no tiene un duro, yo es que estas cosas no lo entiendo, es como lo de Raquel Boyo que lo hemos comentado en el canal. Debe 100.000 euros, sí, pero yo a ella no la veo. Desmaquillada, con ropa de mala marca, del Primark, no sé, yo la veo que va a los sitios, que va a los eventos, a restaurantes, con caché, con, no sé, yo es que estas cosas no, sinceramente no las entiendo, ¿no? Yo es que antes que deber dinero a las agencias tributarias o a proveedores, lo que haría sería intentar vender, yo sé, la bici, por la bici, si es un dinero que tengo, tengo. El coche que tengo, un pedazo coche, imaginaos que tuviera un pedazo coche, me compro uno más asequible. Es lo que yo haría, ¿no? Que tuviera 10 viviendas, pues vendo las 9 y me quedo con la más económica. En fin, hay gente que vale para todo. El joven que padece, como decía, una discapacidad, explicó en la sala que solo quería recibir el dinero que le corresponde y su abogado retiró la petición de un año de cárcel para Rocío Carrasco. En la vista oral también se retiró la petición de que declaraba como testigo la otra hija, Rocío Flores. Ahora habrá que esperar a la resolución del recurso presentado por la hija de Pedro Carrasco en la audiencia provincial. Es decir, que si al final, por lo que fuera, el juez dictaminara o la jueza dictaminara o se retractara de las anteriores decisiones del anterior juez, pues ese dinero que ella en teoría ha pagado, en teoría, ¿vale? Ha pagado ya a su hijo, se le debería pedir a su hijo para que se lo devuelva otra vez a su madre. O sea, fijaros lo rocambolesco de algo que para ella es como para mí darle 20 euros a cualquiera o 20 céntimos, no sé, tío. Realmente sigo sin entender por qué no le da ese dinero que realmente le pertenece a su hijo. Ya lo ha dicho un juez, pero no, ella reclama porque sigue sin estar conforme. Y no se entera que ese dinero es para su hijo, que no es para Antonio David y disfrutarlo en copas, que no, no, que es para su hijo, que además está teniendo una formación, está estudiando, necesita ropa, necesita salir, va en autobús solo, ya lo dijo Olga en una ocasión. Es decir, que tiene su hobby también, que solo debe de cumplimentar a ella. Pero bueno, en fin, ya sabemos cómo va la historia. Hasta aquí os puedo contar. Estaremos a la expectativa de cualquier novedad. Nos vemos en el siguiente vídeo, mi gente. Un saludo.